hoy estoy con don juan cocharro que no está en brasilia sino que estás en madrid no sí sí estoy madrid encantado de hacer el programa contigo como veis hemos cambiado las parejas para que luego digan que nosotros somos una secta no no estamos en el ento socialdemócrata desde que nadie puede escapar y el cambio pues es como es algo que no podemos evitar no desde que cómo se llamaba el de cuaderno para el diálogo no fue el pobre hombre que dijo que esto no es ni reforma ni ruptura fue cambio eso fue un profeta y ha condicionado la vida de todos los españoles al ver cómo sea antonio no me sale la palabra era un era una persona no sabía lo que estaba diciendo ni sabía las consecuencias de sus palabras bueno nosotros somos el movimiento ciudadano hacia la república constitucional y somos la única extrema izquierda básicamente básicamente porque somos la única que ve la política desde las fuerzas en pelea en lucha decía octavio paz que la política limita por un lado que la filosofía y a otra parte limita con la guerra entonces hay gente que pues dentro de su filosofía pues los nacional politicistas ven la política en sólo en el límite limitado con la filosofía y abajo se pensarán que platón o aristóteles reflejaban mejor la realidad griega que por ejemplo la que refleja tu cides en la guerra del pelo con eso pero vamos si tú alguna vez has hablado con alguien en un diálogo a seis o siete personas al nivel que habla platón habla sobre platón en sus diálogos pues vamos eso es imposible realmente las fuerzas en pelea las fuerzas en disputa hacen que tengamos que hacer una institución para separar al estado de la nación básicamente para que el estado no se coma a la nación porque más si se la come es que el estado se va a destruir a sí mismo bueno hoy hemos cogido y la verdad que hemos visto el periódico hay dos noticias que destacan de internacional muchas dos noticias que destacan una internacional y otra de nacional pero vamos a hablar más de una columna de jugues de la bc de ayer que sea presidencialismo pero como seguimos los periódicos diariamente pues queremos dar pues muestras de cómo va en el plano internacional esto es lo de la noticia de rusia de la guerra de la guerra en ucrania y en la portada a cuatro columnas dice un putin cada vez más solo es crimen la amenaza nuclear yo la verdad que me entiendo como mienten en el ámbito nacional pues no no sé no sé qué parte de verdad o esto es será de verdad en el ámbito internacional porque la verdad que veo los periódicos como si todo fuera mentira lo que sí está claro que rusia es más débil que la otan pero tiene más nucleares por lo cual es muy peligroso no sé si tú quieres decir algo así por encima de esto antes de que pasamos a la noticia siguen sobre las especulaciones de si de si rusia se plantearía usar armas nucleares tácticas supongo que se refiere es decir en el en un dato de operaciones reducido digamos armas nucleares pequeñas aunque aunque no use las armas estratégicas que son las grandes los misiles intercontinentales que son estar descontado pero aunque no sean las las armas estratégicas sería también gravísimo por eso por eso en parte la la prensa occidental se refiere a usar mucho la palabra nuclear a veces sin especificar que se trata de armas aunque aunque sean nucleares son pues no son tan grandes son tácticas pero yo creo que sería igualmente gravísimo el uso yo yo creo que que no es fácil que los rusos se decidan a usar ese tipo de armas antes pararían las operaciones tal y como están ahora o intentarían mantenerse con el territorio que han que han ocupado ahora ahora pienso yo bueno y la noticia la noticia de interiores aparece en un lateral a una columna pero en el por dentro del país hablan dice el gobierno responde al pp con la idea de un impuesto a las grandes fortunas esto es lo de siempre entonces el eterno retorno el giro siempre ya sabemos además es que ya lo dicen no digo no digo todo el mundo pero hay muchas personas que ya hablan que esto es un esto es un esto es el la historia de nunca acabar se han repartido los papeles para el social es el partido social el partido socialista y podemos se dedican a hacer así como si liberalizaran a las relaciones humanas relaciones sociales que la están llevando a la anarquía total hoy he visto a la loca de montero hablando algo de que los niños que tienen derecho a tener sexualidad con la gente que ellas tienen estaba en un corte no pero pero solamente con la vez y después esto es una de sí una desequilibrada una desequilibrada mental la verdad que yo me acuerdo de la historia era de los de los dos españoles de marcelino méndez pelayo es una cosa para ver la cantidad de locos que ha habido en la historia de españa porque hay mucha gente que se piensa que la historia de españa es la historia que todo el mundo ahí rezando y todo el mundo todo estaba claro y todos los dos más pero es que brujas y monjas milagreras pero que además ha sido abadesa y además es un es un libro que hay que leer porque muchas veces no entienden que se lean libros genéticos y y los obispos los leían y digo esto es la esto es la repera pero porque a ver porque las personas inteligentes o los pensadores son muy pocos ya trevijano piensa dalmacio negro pavón piensa que hay un profesor originio marín piensa pero los demás donde pensar pensar no no sé si esto es como lo decían de maradona si si maradona juega al fútbol yo cuando juego mis amigos juega al fútbol o sea si trevijano piensa lo que yo hago en mi mente eso es pensar bueno pues esto de que están ahora ahora está el pp va a rebajar los impuestos porque va a salvar va a salvar la economía española que ha destruido pedro sánchez otra vez 40 años 50 años otra vez y qué pasa con las relaciones humanas alguien me puede alguien le preocupa a las relaciones humanas a alguien le preocupa la unidad de la paz y alguien le preocupa eso no no vamos a estar siempre que ellos destrozan la economía nosotros arreglamos y así por los siglos de los siglos que es que es que es pesado no sé cómo ves tú esto de es que el mismo juego es el mismo juego siempre pero que además ya lo saben todos bueno los periodistas también lo saben pero se dejan llevar por la inercia porque es imposible que nadie haya escuchado a alguien decir que el que la derecha española es economicista y que tiene que dar la batalla cultural pero si es que no hay ni derecha ni izquierda que eso es que eso es una cosa que la gente no entiende que en política en españa no hay derecha ni hay izquierda hay una oligarquía sindicada en el estado y sería todo derecha aunque aunque claramente son posiciones relativas respecto a algo entonces primero hay que fijar ese algo y respecto a ese algo que has dicho tú la oligarquía de partidos pues no tiene sentido hablar de izquierda derecha porque bueno serían todo derecha porque hay alguna izquierda que esté en contra de modificar las relaciones de poder existentes en esos partidos estatales no con lo cual o no hay izquierda y derecha o en todo caso serían todo derecha por eso has dicho tú al principio que somos la extrema izquierda política porque somos los únicos que queremos modificar las relaciones entre gobernantes y gobernados y esas etiquetas que ponen ideológicas ya no son ninguno ni ideológicas son propagandísticas que si vamos a arreglar la economía como si como si fueran a arreglar la economía como si lo hubieran arreglado alguna vez hombre habrán hecho alguna pequeña reparación pero vamos arreglar la economía tampoco lo ha hecho el pepe nunca ha puesto algún parche y respecto a lo y las típicas etiquetas ideológicas de pues lo que es lo de siempre es propaganda para justificar el el establecimiento de un gobierno dentro de la misma onigarquía estatal pues cada uno siempre tiene sus etiquetas y además los españoles nunca yo creo que si se dan cuenta pero bueno es evidente que es que son falsedades son 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 tonterías lo los estos políticos corruptos del estado de partidos es que sólo dicen tonterías locuras también como ha dicho tú y a veces creo que alguna vez hemos hablado en el canal de lo que se llaman locos normales es tan habitual las esas locuras que ya son locos normales la locura es lo normal si el negro babón dice que lo normal según ley ha sustituido a lo natural pero bueno que nosotros somos extrema izquierda política porque queremos modificar de un modo permanente las relaciones de poder es decir por eso es extrema izquierda política también porque no sólo el orden y demás que permanece pero como nosotros nos gusta entonces el análisis político o sea la sobre todo el tema de la institucionalidad pues vamos a centrarnos en la columna de hughes juges juges en español que se llama presidencialismo a ver parece ser que georgia meloni va a ganar va a ser presidenta no va a ganar las no van a las selecciones va a ser la jefa de la coalición que va a dirigir el consenso en italia con georgia meloni con mateo salvini de la liga y con el caballero de fuerza italia y entonces no sé si yo desde agosto está diciendo que va que va a reformar y va a hacer el semipresencial y el primer para mí para mí no sé mi presidencialismo es es una estafa al autoritarismo a ver en política sólo hay dos actitudes la autoritaria y la liberal lo que pasa que el presidencialismo sería una burla a los autoritaristas que serían personas que quieren el presidencialismo y como podría ser un parlamento censitario un parlamento con un censo restringido una burla la representación de los liberales lo que pasa es que hoy en día hay burla a los autores a los que son partidarios de la autoridad o del orden y hay una burla a los que son partidarios de la libertad lo que pasa es que como son las oligarquías las que van ganando la burla a los partidarios de la autoridad no se ve porque son oligarquías sindicadas son ellos los que van beneficiadas entonces a ellos no les preocupa eso de todo es dictadura el presidencialismo semipresidencialismo el padre en su casa es un dictador toda dictadura pero donde sí es una auténtica estafa es en el parlamento por eso si quedara algún liberal o un liberal decente en españa ellos deberían ser los primeros a decir que cómo puede haber alguien que se llame liberal si el parlamento no hay representación es que no hay ni siquiera representación de los propietarios ni representación de los industriales bendita sea la representación y esto es el primer punto el primer punto partido estado de partidos es una estafa es una derecha política que estafa a la derecha social ya la izquierda social porque es que en realidad es una oligarquía que además está sindicada porque está sindicada por el botino por la locura como demuestra como demuestra Irene Montero es que los locos son personas que se sindican si tú es muy difícil en la sociedad civil encontrar una asociación nosotros lo sabemos nuestra propia asociación juanjo que es muy difícil estar junto ahora si dice te voy a dar mil euros y dice pero si te doy mil euros al mes todo el mundo se viene pero si tú estás loca pero podemos llegar al poder y aplicar toda esa locura intentar enloquecer a los españoles también es un problema es un problema muy muy gordo del estado de partidos muy gordo pero vamos dime dime pero has empezado a leer has leído no no vamos a leer esto era el 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 empiezo el artículo presidencialismo georgia meloni favorita para ganar las elecciones en italia ha realizado una interesante propuesta de reforma constitucional el presidente de la república será elegido por los ciudadanos no por el parlamento y dejará de ser una figura garantista para asumir la dirección del gobierno esto nos gusta esto esto empieza nos gusta que el presidente del gobierno sea elegido por todos españoles y porque claro aquí en españa dicen oye la libertad es individual muy bien muy bien y tiene libertad para abortar tiene libertad para eutanasia a la abuela tienes libertad para divorciarte pero no puedes elegir al presidente no eso no porque para eso eres menor de edad menor de edad tú lo que si quieres si tú quieres elegir el presidente no que le elige un parlamento por ti es decir un parlamento de partidos eso es lo primero que lo primero que decir que es una vez que la libertad política que es una libertad colectiva es la más importante de todas y esto que dice esto nos gusta a que nos gusta eso oye que el presidente es elegido por los ciudadanos por el parlamento esto muy bien señor juges sigo leyendo nos gusta álvaro pero teniendo en cuenta el sistema electoral italiano si se establece un presidencialismo aunque sea atenuado igual que el francés sería que sería casi peor porque porque mejor que eso es como el que dice virgencita que me quede como estoy porque la combinación de un presidencialismo aunque sea débil con la con el sistema proporcional todavía se convertiría en algo más oligárquico es que el presidencialismo debe combinarse con una representación política si si no es peor o por lo menos es casi inútil de que adelantarían los italianos haciendo una un sistema imagínate que es igual que el francés pero entonces pero iban a aplicar el sistema electoral francés por distritos uninominales porque entonces sería como el portugués el régimen no como el francés en este caso que si es un semipresidencialismo con la con la figura del presidente de la república con menos funciones que en francia pero bueno un semipresidencialismo tampoco tampoco tenemos los detalles de la del proyecto de meloni no no bueno yo del proyecto de meloni sólo lo que tú lo buscáis a ver meloni está todo el día hablando por internet para seguirla se puede seguir por el italiano subtitulado se puede leer pero bueno que yo que el artículo dice el presidente de la república de ser elegido por los ciudadanos no por el parlamento dejará de ser y dejará de ser una figura del artista para asumir la dirección del gobierno digo esto nos interesa en la aplicación práctica nosotros queremos una república constitucional queremos un queremos un presidente dirigiendo el estado y un parlamento con representación pero bueno esto la frase tal como la dice como tú dices es es un es un horror pero a ver si a ver si los autoritarios se dieran cuenta que el semipresidencialismo es una burla porque no pero claro es que lo que hace que los liberales aquí que hay escuelas universales pues está el juan de mariana que nadie dice nada de que hay un parlamento sin representación que se comportan como si la como si el sufragio universal el sufragio universal fuera la causa de la locura pues yo creo que la causa de la locura son las oligarquías sindicadas en el estado con un botín eso es la causa de lo que de todo lo que no le gusta a los liberales pero que son las oligarquías y no el sufragio universal eso que dicen de la mayoría bueno sigo esto acercaría italia al régimen semipresidencial francés donde el presidente comparte funciones de gobierno con el primer ministro aunque imita un modelo que rige francia desde de gol que soy claro desde decir aquí desde gol esto vamos desde gol parece que está diciendo el siglo 19 la propuesta ha sido considerada autoritaria ya está presidencial presidencial presidencialismo autoritarista fuera y en la senda de orban meloni la defiende como la madre de todas las reformas y de la más importante medida económica porque daría estabilidad a la gestión que te parece estabilidad a la gestión no entiendo por qué dicen que que sería autoritario pero vamos a separar los poderes es autoritario que el poder esté concentrado es menos autoritario es que no saben lo que dicen son frases esto lo hará lo explicará después pero claro aquí aquí como la revolución francesa le cortó la cabeza luís 16 eso ya se ha establecido que nunca más un régimen personal es decir que eso es imposible es imposible porque claro son personas las que mandan pero bueno se establece como si ahora mismo estuviéramos gobernado impersonalmente que es el escolio de nicolás cometávila una esclavitud sin amos a mí ese es mi presidencialismo me recuerda cuando llega el liberalismo con luis creo que si es luis sánchez a gesta que decía en su historia del constitucionalismo que es la historia de la ideología constitucional en españa porque no hay habla del régimen de las dos confianzas a referirse a cuando el gobierno tiene que tener la confianza del en este caso del rey podría ser presidente en el siguiente presidencialismo y un parlamento que queda representativo de la propiedad de los propietarios entonces hablaba del régimen de las dos confianzas claro en la práctica eso se articulaba como un caos ponen claro la reina nombraba a su ministro si el ministro le decía oye reina fírmame una orden y decía no te la firmo tú quieres nombrar a unos generales para que estén a tú dice dimite y si el había un conflicto entre el ministro y el el ministro y él y las cortes que le hacían un voto de censura la reina cogía pum y disolvía las cortes como controlaban el sistema electoral era un fraude pues ya salía unas cortes próximas a por muy procesa a imagen y semejanza del gobierno pero esto probaba un caos porque luego si luego el ministro gobernaba esto era un caos además hay un esto trae un problema histórico para españa que es lo que nos interesa que viene desde el trienio liberal vamos a decir que la dicen que la constitución de cádiz separa a los poderes eso no es así pero no no yo creo que la única que teóricamente se intenta separar los poderes es la de 1869 si no me equivoco que es la única que establece una monarquía constitucional porque en todas las demás constituciones españolas el rey le correspondía el gobierno y además al rey le correspondía una parte del poder legislativo las cortes legislaban con el rey o sea que era una monarquía limitada ni siquiera era parlamentaria y no era constitucional tampoco ellos lo que lo que ellos lo que decían ellos veían la constitución de la pepa eso era como una biblia o sea eso es la llegada del protestantismo la sola escritura la sola constitución era lo que era y lo hacían como un como un mito porque ahora no se aplicó y cuando llegaba el trienio liberal hay una cosa muy gracia que sólo la cuento como anécdota porque justifica todo lo que viene después que es que cuando el poder revolucionario crea un gobierno pero luego se crea un gobierno que se llama el gobierno de los presidios porque lo que decían es que la constitución de la pepa el rey que sí que tenía muchas funciones pero en la práctica estaba encadenado por la constitución porque tenía tantos secretarios controlando de tantos secretarios vigilándole que independientemente de lo que dijera la forma en el régimen funcionaba al revés que estaba sometido pero entonces se produjo un gobierno que se llama el gobierno de los presidios porque la palabra es muy buena porque obligó el poder revolucionario que ahora no me acuerdo cómo se llamaba a que nombrara unos ministros acordes a la revolución al levantamiento de riesgo por supuesto además luego fue quitándolo poco a poco pero tiene una cosa muy graciosa histórica por la historia que tenemos común que se llama el discurso de la coletilla va quitándolo todos los ministros que le obliga a los presidios va quitándolo poco a poco es el rey el que nombra a los ministros y es el que el que manda sobre ellos entonces le obligan según la pepa a hacerlo no sé si formalmente o no es que es gracioso lo que lo que voy a contar de hecho a la hora de quitarlos él va quitando poco a poco y el marqués de las amarindas es el que el ejército de riego que estaba en la isla lo disuelve y bueno pero vamos al tema que es lo que es gracioso entonces él hace fernando séptimo hace un discurso que se llama el discurso de la coletilla que se lo hable se lo hace francisco núñez de la rosa que la llamaban rosita la pastelera pero es un discurso súper formal como los que hay hoy un discurso oficial neutral como el siglo 19 pero como estaban todos los presidiarios tocando los cojones al final escrito todo en letra caligráfica de estas preciosas luego está la coletilla porque la coletilla el propio fernando séptimo escribiendo si todo esto está muy bien pero todo esto están intrigando contra mí toda esta gente lo que quiere es quitarme y poner ellos de soberanía entonces claro de esa de eso como no había separación de poderes como tú dices nunca ni siquiera mejor en la en la liberal que ahora no me acuerdo por si lo intentaron pero de eso es lo que dijeron es que no podemos separar los poderes porque los separamos en el trino liberal y mira lo que pasó y mira lo que mira lo que pasó no si tú separas los poderes el único problema que tienes que tener que nosotros sabemos yo no es que tiene que haber un poder judicial para que líneas perezas y luego ya más aún que es la 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 libertad política colectiva para resolverlo pero vamos que esto lo que todo lo que dices es correcto yo estoy hablando me ha llamado la atención que dice daría estabilidad a la gestión no daría estabilidad al gobierno al gobierno señores que la palabra gobernar no está prohibida no es un pecado gobernar de hecho gestionar estar dando el por culo perdón dando el follón todos los días y gobernar no gobernar sólo es gobernar tú vas como un barco tiene que girar o no vale bueno y además eso de la estabilidad depende porque si su semipresidencialismo y el presidente aunque se ha elegido popularmente tiene que recibir la la confianza del del parlamento italiano pues ya no da estabilidad porque si si se acaba esa confianza ya se acaba la estabilidad porque no es presidencialismo es semipresidencialismo así que de estabilidad tampoco y además es que lo que tú dices hay una cosa que la política lo que importa es el compromiso si tú en eeuu no tienes un componente no tienes el compromiso de todo el mundo de mantener la república constitucional y te dedican las oligarquías una media oligarquía pues la demócrata con el establecimiento a reventárselo pues te lo puedes cargar claro porque el compromiso político es fundamental en política para mantener las para mantener las instituciones si los que están jugando pues tienen que tener si no se pueden o sea es una pelea que se puede ganar con una buena forma política claro porque tiene que haber una parte que luche en dependiendo el compromiso colectivo contra los otros y se puede vencer así sin sin las reglas formales que nunca se podría ganar eso está claro bueno comparó la melón y su propuesta con el gobierno de drag que habría sido sus palabras un presidencialismo no electo y sin papel algunos para el parlamento es que claro ha llegado la tecnocracia italia salió la tecnocracia italia y ahora ya los italianos dicen pues después de la tecnocracia viene el fascismo el fascismo que el fascismo ya está que el fascismo es un fascismo plural lo que hay en italiano bueno sigo la propuesta de meloni que no es nueva en la inestable política italiana no es nueva porque el cabaliere cabaliere es silvio belucconi que lo llaman el cabaliere un tío que se ponía siete putas en fila en su habitación que sólo han contado y él tomándose viegra eso es un cabaliere ahora en la italia del siglo 21 en el mundo moderno pues muy bien es recibida con una susceptibilidad que participa además del actual recelo hacia la forma personalistas frente al prestigio de lo parlamentario colegiado aquí está dice ahora que hay un prestigio de lo parlamentario colegiado es decir señor hughes el consenso político ha instaurado el consenso social se ha instaurado ha sustituido el consenso social aquí no hay ningún prestigio de parlamento ni de colegiado pues si tú vas por la calle o vas relacionándote con semiempresario con una empresa de contrabajadores que prestigio esos 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 son juan palomo él se lo visa yo se lo como que va prestigio va a tener va a tener el parlamento además es que no decía treguijano que francisco franco vamos de tener más apoyo que ningún presidente de aquí que esto esto que van esto porque claro cuando van dicen tú eres un personalista ya no puede ser ya fuera porque nosotros aquí lo que manda es la impersonalidad y esto lo veo esto esto lo veo una que señor hughes que hay una parte muy buena este artículo lo veo muy mal muy perdido muy perdido aquí no hay prestigio ninguna política eso es tú porque tú escribes los periódicos prestigio en ningún sitio o no como lo ve hombre les da miedo le llaman prestigio a un régimen que les da menos les da menos miedo porque claro aquí de lo que se trata es de no comprometerse con tu nombre y tus apellidos por eso no les gusta las formas personalistas y si se trata de disolver la responsabilidad en grupos pues así se dice no los ciudadanos que voten a partidos que voten a programas y así lo que ellos gustan ser es realmente que no haya responsabilidad personal no quieren responsabilizarse no quieren proponer medidas que les comprometan por eso se pueden llamar de boquilla de todo comunistas republicanos liberar lo que quieras como no les compromete la libertad política implica que al que aspira a tener una posición de poder o a ser diputado que se comprometa lo que dice y solamente se puede hacer eso mediante una forma personalista porque si no no existe la responsabilidad es por la responsabilidad se incrementa es fundamental que sea sobre personas respecto a personas no estamos hablando aquí de gente responsable de personas jurídicas eso es lo que les gusta a ellos que la responsabilidad se diluya en un grupo en la república las instituciones de república constitucional para alguien que quiera verlo está plagado de responsabilidades personales el presidente del consejo es claro eso lo sabía durante el garcía trevizano la persona y la responsabilidad sólo puede ser personal claro y está plagado de eso si si lo moderno es la impersonalidad nosotros no somos modernos nosotros somos iba a decir relacionar lo que somos es sensato y no creemos en palabrejas ni en hechicería si está lleno no es más que leerlo para ver que es una oda a la responsabilidad personal porque es una oda a la libertad a las instituciones de la libertad política las instituciones de la república constitucional bueno sigue hablando el reciente sobre el semipresidencialismo el presidencialismo que él llama el reciente gobierno de trump cabe ser interpretado entre otras cosas como una defensa de la parcela constitucional del ejecutivo pero no es el reciente gobierno de trans sino todos los presidentes de eeuu frente a los ataques del congreso impeachment las agencias federales y la burocracia de washington es más la propia presidencia de de presidencia de biden parece introducir una nueva consideración de los presidenciales una nueva consideración claramente débil sin carisma ni atributo una figura sin releves ni pulso dentro del sistema pero no pero pero no por el sistema sino por biden que no paran de mandar vídeos de que está medio que está viejo que que chochea pero esto no es un problema de las instituciones de la república no esté la forma sino de la materia pero esto no significa que puede venir un presidente demócrata y ser duro y no significa no puede un presidente republicano ser duro si el problema no es que sean duro si el problema es hasta si si su forma de gobernar es como la que hay en españa que una vez que yo consensuado es es como un tsunami y eso es esto es lo que lo que no lo que no se entiende que esta forma de gobernar que nos enseñó a franco porque fue franco el primero en españa que lo consiguió en la que hay ahora siempre y amenaza con perpetuarse que como yo soy el que gobierna yo gobierno y nadie puede oponerse esto es bueno esto es lo que es que aquí lo que no entiendo es que tiene que ver estamos hablando de sistemas políticos que tiene que ver como tú dices que de que un presidente de los eeuu tenga menos prestigio tenga una persona personalidad menos relevante para que cambie el sistema político este sistema es el mismo que otra cosa es que el presidente sea más débil o sea más da igual eso no tiene nada que ver con que no haya presidencialismo es que además el presidencialismo le ponen esa etiqueta de que como si el presidente tuviera más poder no tiene más poder tiene el que tiene que tener y además con separación de poderes o sea que es un poder más controlado y además deja de tener el la las facultades legislativas que tiene un el jefe de gobierno en una en un estado de partidos que las tiene todas entonces es que en eeuu si yo soy el presidente y digo vais a vacunar todos si nadie se opone se vacunan todos esta es la gracia entonces cuando tú lo te das cuenta y de él ha dicho no lo ha dicho el cuerpo lo ha dicho el presidente lo hemos elegido es su decisión personal yo no me quiero vacunar por ejemplo entonces pero si tú si tú no si tú ya tú tienes que hacer un contrapoder o básicamente realmente lo que es articular las instituciones para que cuando alguien te pise los pies tú no tengas que ser un héroe no tengas que ser una persona legendaria sino que tú te vayas a tus instituciones y puedas defenderte pues claro sí es que lo que no se entiende que si leer libertad es heroica bueno es libertad porque porque la libertad es una cosa que es todos los días entonces tú no puedes levantarte todos los días para enfrentarte a un camp es una cosa absurda que es lo que lo que no lo el verdadero cambio que consiguió franco fuese el 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 piensa lo que hay que hacer lo hace hacer y nadie se y nadie se lo pone y como tuvo un éxito con la tecnocracia en los años 60 apaga y vamos no o sea realmente fue porque triunfó con esa forma de esa década triunfó económicamente los aguantos pero claro eso son una década quieren hacerlo para toda la vida para todos los siglos de los siglos y claro había habido una guerra estamos saliendo es una circunstancia que había pero que realmente en lo que no se entiende hoy es una política de eso siempre ha dicho el jano distinta a la que hace franco y no lo entiende nadie y de no ha ganado como la ha ganado ha ganado y de pues ha ganado políticamente pero jurídicamente no ha ganado porque separación de poderes saber podrá políticamente hacer lo que quiera pero no me en la jurídica en las relaciones humanas relaciones que él no determina todos y él solo tiene poder no tiene autoridad sigo sigue sigue la conexión directa entre el pueblo y el presidente sería el paso siguiente y consecuente de un populismo abiertamente democratizador frente a la mera retólica liberal no un populismo abiertamente democratizada primero que conexión directa entre el pueblo y el presidente tú lo eliges por mayoría está justificado para que gobierne ya está no es como pedro sánchez que tiene un 20 por ciento esa es la gracia él tiene mayor incluso pedro sánchez que un fenómeno si tú pedro sánchez le da el 51 por ciento de los votos se cree de verdad se creería el presidente de españa a ver si se alguien se piensa que pedro sánchez no sabe que no es el presidente de todos españoles sino sólo de una facción aunque se comporte como si lo fuera y gobierne sólo para la parte que está con que consensúa con él pero si tú le haces a un tonto del tamaño de pedro sánchez le hace el presidente él se creería el presidente de todos los españoles y actoria como tal no es conexión pero qué significa el populismo abiertamente democratizador si es que la democracia es una forma política no material que el populismo ni democratiza si lo importante son las instituciones es el presidencialismo no el semipresidencialismo frente a la mera retórica liberal que no aquí aquí se equivoca pero es que tiene una frase muy buena por eso lo hemos elegido tiene un párrafo muy bueno quiere decir algo de esto de por qué le llama no entiendo por qué le llama hughes populismo a la a la a la relación entre entre los subobernados y el presidente pues hombre esa relación pues era populista depende esos son adjetivos populismo se supone que son cuando se proponen medidas sin tener en cuenta que son muy costosas porque son populares o cosas así pero pero por qué por qué va le pone un adjetivo peyorativo o en principio negativo a la a la conexión entre los gobernados y y el gobernante eso se supone que pero voy a terminar la frase es que sigo el que sigue lo de la conexión directa un populismo abiertamente tenemos el que es todo elegir al presidente por su feje universal es condición necesaria de la democracia sí sí y separar su elección del parlamento sería el primer paso hacia una posible separación de poderes como el primer paso no no oiga oiga deje de leer no 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 lo cubre frénate ya lo ha hecho elegir al presidente por su feje universal es condición necesaria de la democracia sí y separar su elección del parlamento que como bien me ha apuntado juanjo pero pero un parlamento represen con representación no no con listas proporcionales sería el primer paso hacia un posible separación de poderes aquí aquí ya se aquí ya está aquí como como son intelectuales y no tienen límite a su pensamiento pues no se espera no ya lo ha conseguido chínchate ya no es lucubras ni para arriba venía abajo está hecho elige al presidente del parlamento y el parlamento como tú dices que si no me la cuela pero no entiendo yo tampoco entiendo por qué dice por qué ha metido ahora la palabra populismo yo sí sí yo cuando me dicen yo separo populismo de demagogia y de cuál es populismo medidas para que las mujeres tengan hijos y demagogia fomentar el aborto para mí eso está claro o sea la que esa es la diferencia que es un demagogo el que te lleva al abismo y que es el pop y que es el populismo porque todas medidas por ejemplo la natalidad es un presupuesto de la política pues si la política permanece tiene que haber niños para qué porque si no no tiene sentido la política porque la política la libertad política es colectiva pero no sólo para los que estamos vivos sino para los que vienen para los para los que vienen pero voy a seguir porque aquí hace una crítica muy buena una crítica es tan buena que es trevijama es que la ha clavado pero podía citarlo a durante este atrevijano le da igual que no lo cites porque eso no le importa eso no le importa él quiere que haya libertad política colectiva o que o que quería pero vamos si mientras alguien quiera libertad política colectiva en españa estará vivo sin embargo el presidencialismo institución democrática acreditada en eeuu se mira con sospecha ante el prestigio hegemónico de los parlamentarios mentira el prestigio lo dices tú la oligarquía de la opinión publicada espera lugar de los notables antes y ahora de los partidos muy bien dicho y no es que los ejecutivos no manden en los regímenes europeos sucede al revés el presidente es elegido por el parlamento que él mismo controla en tanto líder del partido mayoritario de modo que reúnen su mano ejecutivo y legislativo ahí está ya hemos llegado álvaro espera termino te lo dejo bajo un teatrillo parlamentario vivimos un presidencialismo de facto pero camuflado y sin control el abuso del decreto como forma legislativa es una muestra más ahí lo tienes esto es tirar con bala esto es tirar con bala muy bien muy bien un azucarillo bueno no sólo el abuso del decreto es que todo es decreto vivimos regimentados si hay una cosa del real decreto que te de alguna vez hablar de el real decreto que es que lo dijiste no lo hacía trevijano que es una obra de napoleón tercero en españa surge a raíz de la de la constitución de 1845 que ya los a ver los liberales progresistas ya estaba mosqueado porque la la monarquía la reina era del partido moderado entonces introducieron como dice pues se venga yo el yo elijo a la reina elige a los ministros la reina disuelve las costes pero introducen que el parlamento tiene que aprobar los presupuestos la perra eso es la eso es la la que dice le hemos colado le hemos colado al poder político al amo en vez de limitarle dice se le hemos juzgado pero es que pero es que entonces que hacía suspendían las cortes implicaban un real decreto donde salían los presupuestos generales del estado una obra maestra pero no te da no se dan cuenta no se dan cuenta que eso sólo se hace con limitaciones de poderes tú no tú por qué quieres colársela al tiranosaurio porque quieres colársela al gorila es que son cosas de son cosas de tontos leídos en caso de pero eso lo digo pero esto está muy bien o sea están está muy bien como le tira al cuello diciendo la verdad en política que hay en españa la verdad te hace libre o la verdad revolucionaria y realmente está esta parte por la que hemos escrito porque dice la verdad que hay una dictadura plural una dictadura pura o una oligarquía autoritaria como tú quieras llamarlo desde cualquiera de los dos puntos de vista pero aquí lo clava es que claro por eso dice que hay un presidencialismo camuflado es que es por eso te decía yo que la combinación entre entre un sistema proporcional y un sistema semi presidencialista bueno no mejora nada incluso a lo mejor sería peor por eso lo decía yo porque al final esa preeminencia absoluta del poder ejecutivo que también legisla ya la tenemos entonces para qué quiere reforzar al jefe de gobierno si es que eso no tiene sentido las medidas aisladas no vale no se puede tener para qué quiere separación de poderes si no hay libertad política si no hay un representación entonces ya no funciona tiene que ser son engranajes de un mismo mecanismo si no tienes todos los engranajes no tienes un mecanismo que funcione lo ha clavado aquí pero que tienes tienes razón lo que dice pero claro es que un presidencialismo con un que es uno con un parlamento de partidos que se pueden sindicar todos juntos de una porque están unidos por intereses son dos ejecutivos realmente es que sería porque funcionaría de facto el parlamento como un ejecutivo porque si serían siendo partidos estatales entonces dirían verían al presidente dirigiendo dirigiéndose a ellos mismos porque ellos no son no son no son de la sociedad civil y media está muy bien está muy bien dicho no lo recuerdo bien hablo de memoria pero te acuerdas de susan rose ackerman la profesora estadounidense que estudió la corrupción y en relación con los regímenes políticos creo que no hablo de memoria pero me suena creo recordar que ella dijo que la peor combinación es una figura ejecutiva fuerte con el sistema proporcional o sea el presidencialismo con el sistema proporcional es todavía peor hay más corrupción aún que es una que es lo que ocurre en general en sudamérica no es el mismo y sistema proporcional no dice de almacio negro pabón que el régimen este es el la peor régimen político que ha habido nunca la historia de españa pero nosotros hemos dado una idea para tener un régimen peor aún es decir que todavía como somos nos gusta el pensamiento político imaginamos el desastre y nos pueden dar otra vuelta de tuerca no 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 tenemos que haber hecho el programa bueno termino la propuesta de meloni por su cercanía a vos no permite faltarse con una propuesta así en españa del presidencialismo tendría un efecto benéfico benéfico anda anda es que ahí me pasaron ayer que estaba la extrema derecha de vox en el ceu y diciendo es que no hay democracia directa o sea que está pensando el presidencialismo no está pensando en la democracia directa no no eso eso a bascal en entonces claro porque se entiende que que vox como si se hace semipresidencialismo meloni que como tú dices tendrá que hacerlo con un régimen de distrito que es imposible si es que imposible si es que cómo va a hacerlo como como se carga el sistema proporcional la matan sé que no puede ser que son poderes reales no no son filosofadas tú no vas a ir a filosofarle a la casa del ogro decirle soy un filósofo y yo soy el ogro y te comen bueno es que no se puede no se puede cambiar el régimen italiano y el español y similares desde dentro no se puede bueno nos hemos pasado de tiempo nos despedimos ya muchas gracias muchas más gracias a todos y no no quiero que le den la y yo quiero que se abstengan y que no voten en las próximas no votéis y un abrazo y